La bendición mamá, me voy con mis amigos Que Dios lo bendiga, que la puedes tener que a mi vuelvo al cielo y no tengo el bolsillo Pero vaya y disfrute que la vida es corta Bueno Cuando se llegue la hora de marcharme de este mundo Déjenme dormir tranquilo en este sueño profundo ¿Por qué será pues que todos, después que ya nos morimos Ay, si éramos pues muy buenos Y muy leales amigos Por eso a todos ustedes un consejo quiero darles Para que después más tarde no tengan que lamentarse Gocemos mucho la vida Porque es muy corta y se va Hay un adagio que dice Lo he escuchado desde niño Amigo es solo Dios del cielo Y un beso en el bolsillo Guillermo Suárez El juega de ley Y si tú tienes dinero Todos te ven con agrado Pero cuando nada tienes Pronto te hacen a un lado Y aunque esto nos duela El mundo es interesado Siempre nos dan la espalda Cuando nos ven fracasados Por eso a todos ustedes un consejo quiero darles Para que después más tarde no tengan que lamentarse Gocemos mucho la vida Porque es muy corta y se va Hay un adagio que dice Lo he escuchado desde niño Amigo es solo Dios del cielo Y un beso en el bolsillo Y un beso en el bolsillo